¿Qué te pareció el TC-2000 de la escuela aquí en Aymogasta desde el punto de vista educativo, de las materias escolares? Mirá, es muy importante e interesante tanto para los alumnos como para nosotras, docentes. Muy buena metodología, el empleo didáctico y para nosotras, te digo, cómo podemos relacionar con las distintas disciplinas un tema. La escuela fue importantísima y un gran aporte no tan solo en los contenidos conceptuales, sino sobre todo en la enseñanza vial de los chicos. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Cómo está Aymogasta con respecto a la educación vial? ¿Es necesario este tipo de herramientas? Sí, muy necesario. Y siempre te digo que tenemos que tener presente y hay algo nuevo para aprender. Incluso nosotros, los adultos, a veces por apuro o por X causa, no respetamos, por ejemplo, la peatrón. Y ocurren accidentes y a veces somos nosotros los culpables. Lo mismo las motos, o sea que... ¿Los ves a ellos como mejores concientizadores de los mayores? Sí, 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 muy bien. Sí, y estas charlas me gustaría que se las dé siempre, contante, son muy productivas.